Un troll de muy malos hábitos higiénicos, antiguo aliado y compañero de viaje de Adam Warlock y teletransportador travieso del reloj infinito. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Peep el troll, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Peep nació en un planeta llamado Laxidacia. Nació en la realeza como el número 260 en línea para el trono. Le interesaba el arte y pasaba gran parte de su tiempo dibujando retratos del cielo nocturno. En una de esas ideas encontró un grupo de trolls laxidacianos que eran considerados una subespecie y degenerados para ser rechazados por los demás. Después de una larga noche de beber con ellos, Peep se despertó y descubrió que había adquirido las características de un troll. De hecho, su licor estaba encantado con algún tipo de alteración de la calidad. Aunque trató de ocultarlo, su transformación, así como su comportamiento troll, hizo que fuera exiliado. Pasó tiempo en varios bares y lugares cutres. Cuando las fuerzas de Magus llegaron a Laxidacia, ordenaron la destrucción de todos los trolls. Peep fue capturado y colocado en un barco designado para los que serían ejecutados. Allí conoció a Adam Warlock y los dos protagonizaron una rebelión para escapar. Se convirtieron en aliados durante la lucha de Warlock contra el Magus. Después de que Magus fue derrotado, los dos se separaron brevemente. La mente de Peep fue destruida por Thanos, pero Warlock lo colocó en la Gema del Alma y junto con Gamora, finalmente se reformó en un nuevo cuerpo. Peep era un miembro leal y valioso de Infinity Watch. Más tarde, Peep buscó a Warlock, que había estado en hibernación, a pedido de Thanos, quien estaba buscando una forma de lidiar con Thanos. Peep también ayudó a Thanos y Galactus contra la entidad conocida como Hangar. Como agradecimiento, Thanos lo tiró a la basura. Peep volvió a trabajar con Gamora y Adam Warlock. Si el video te está gustando, el mayor apoyo que puedes darme es quedándote hasta el final para que YouTube sepa que lo estamos haciendo bien. ¡Continuemos! De alguna manera, se endeudó con la diosa Gela, pero su hermano Agamenón le dio en secreto a Peep un colgante mágico que nubló los sentidos de Gela y le permitió transformarse en una forma humana. Equipado con él, Peep pudo escapar del Inferno Club, pero a cambio, Peep tendría que infiltrarse en X-Factor Investigations y mantener a Agamenón al tanto del embarazo de Wallsbane. Con el colgante, Peep se fue a la ciudad de Nueva York, donde pasó su tiempo de fiesta en bares y discotecas. Mientras tanto, Gela, bajo la apariencia de Halha, contrató a X-Factor Investigations para encontrar a Peep. James Madrox y Teresa Cassidy encontraron a Peep en un pub local y sin darse cuenta, alertaron a Gela de su ubicación, quitándole el amuleto. Al darse cuenta de que acababan de entregar a alguien a la diosa de la muerte, Madrox y los demás se sintieron extremadamente culpables y se dirigieron a Las Vegas para salvarlo. Con la ayuda de Thor, X-Factor luchó contra el ejército de muertos vivientes de Gela y rescató a Peep. Después de su rescate, Peep insistió en pagarle a X-Factor trabajando como su secretaria. Y cuando el hijo de Wallsbane se acercaba, advirtió a su amo como se discutió. Mientras el resto del equipo perseguía a Wallsbane que se había escapado, Peep se quedó atrás, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Laila Miller, a quien no era fácil de engañar, trató de averiguar qué es lo que él mantenía en secreto. Pero Peep le dijo que tendría que seguir siendo un misterio. Durante su búsqueda para dejar de fumar, alejándose de cualquier galaxia con cigarrillos, Peep se cruzó y se unió a los Devastadores, una banda de mercenarios liderada por Yondu Udonta. Los Devastadores se enredaron con un grupo de refugiados de una especie que poseía la habilidad natural de materializar sus oraciones en diamantes, ayudándolos a moverse de planeta en planeta para evadir a los Raiders de Chargazel, y finalmente se establecieron en Ego el planeta viviente. Los Asgardianos de la galaxia tropezaron con los Devastadores poco antes de que los Raiders los alcanzaran. Ambos equipos trabajaron juntos para repeler a los Raiders y se separaron. Los Devastadores permanecieron en Ego mientras los Asgardianos continuaban su camino. Originalmente, Peep no tenía superpoderes, pero a través de varias intervenciones mágicas, como la magia de Adam Warlock y la posesión de la gema espacial, obtuvo poderes de teletransportación. Esto después de poseer la gema espacial y sus poderes cósmicos, se imbuyó de la capacidad de teletransportarse a sí mismo y a otros a grandes distancias. Peep también puede localizar cualquier individuo en cualquier lugar. Después de su resurrección, el nuevo cuerpo de Peep había ganado una fuerza sobrehumana. Se estima que puede levantar alrededor de 10 toneladas. Con el colgante del martillo de Thor, logró la metamorfosis. Mientras usa el colgante, Peep podría transformarse en una forma humana. También, mientras usaba el colgante, Hela y posiblemente otros no podían ubicar a Peep mágicamente. Peep admitió ser capaz de piratear los archivos de los Vengadores para buscar el archivo de She-Hulk. Originalmente poseía un nivel de fuerza equivalente a la de un troll masculino de la misma altura, edad física y complexión que realizaba ejercicio regular moderado. Después de su resurrección, el nuevo cuerpo de Peep había adquirido una fuerza sobrehumana. El hábito de fumar de Peep se inspiró en Jack Kirby. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.